¿Friega? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No está bien esta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Deme abuelo! ¡Nuchaserdad! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo estáicial! ¡Ex chess! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Chulo, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? Nada. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú estás haciendo? Yo creía que era fregando, porque tú estabas. ¿Tú estás fregando? ¿Eh? Chulo. ¿Tú estás fregando? ¿Te gusta fregar? ¿Eh? ¿Sí? La cocina, mira. ¿Cómo? ¿Cómo?